Buenoche, patar. Buenoche, Sponjagar. Buenoche, Squawk. Buenoche, Sponjagar. Buenas noches, Squawk. Buenas noches, Pater. No, Squawk. Fui, fui. Es ponja gan. Fui, fui. Es ponja gan foronga. No, Squawk. No, Squawk. No, Squawk. Fui Fui, Esquad, Fui Fui, Esquad, Esquad. ¿Qué onda, Fui Fui? Esquad Kaka, Fui Fui. Esquad Kaka, Fui Fui. Esquad Kaka, Fui Fui. ¡Matar! ¡Fui, fui!